Música ¡Café! ¡Café volando! Música Mi vida por la ventana parece que va a llover Café, café volando Yo creo que me cuelga, yo creo que me cuelga Soy sabroso, café Café, café volando Rico para verle, ay, es rico para verle Tú y yo verle Café, café volando Ay, pero que juega, que juega, que juega, café Café, café volando Yo creo que me cuelga, que juega, que juega, que juega No, 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 no ¡Buenas bandas! ¡Aprovechate! ¡Se encuentra un besito maldete! ¡Se viene junto a un grito migrante! ¡Aprovechalo! ¡Café! ¡Café volando! ¡Café! ¡Café volando! ¡Café volando! ¡Café! ¡Café volando! ¡Café volando! ¡Café volando! ¡Café volando! 4 step, back, rock, back, 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 recover, 4 Rock, recover, sailor, step, cross rock, turn, forward, 3 quarter turn 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8 1, 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8 1, 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8 1, 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8